seguimos disfrutando de esta noche divina en el csk y miren con quién me encontré con una de las parejas más felices y duraderas del espectáculo no nos queme no nos queme también con su marido por dios cómo está el chico pero gracias a él casi se rompen un momento me tiró los perros o no estabas años años tirándote los perros y vos nada se ve que le gustan los gatos no le gusta igual te quiero venís contame campi venís a entregar un premio que vienen a entregar un premio venimos a entregar un premio porque aclaras que es un premio lo que vas a entregar porque me preguntaste que venís a entregar adelante mi mujer era un premio un premio y vos también no es el mismo premio que lo entregan entre los dos los dos entregamos juntos debe ser grande el premio bueno chicos ya que los tengo a los dos juntos quiero que me cuenten cómo se conocieron como hizo campi para enamorarte estaba en el muelle estaba en el muelle de san clemente agosto invierno pescando con el medio mundo cornalito solo en ese momento y tiro al medio mundo nada nada un pejerrey flup se me pianto truc 23 nada nada estaba colando agua invierno nadie flup una sirena la tiro al agua de nuevo porque una y pedir por dónde una sirena como así esa noche me voy a bailar a tibú solo tibú ahí a dos cuadras de oba oba y en tibú me la encuentro en san clemente sola tomando un vino borracha ahogando penas invierno san clemente nadie depresión y sé qué ganas de conocer a un pescador de cornalitos tal la escuché yo entro y escuché y yo un cornalito en la mano yo y mi cornalito y ella sola y bueno y ahí la vi la llevé al baño gomito porque estaba muy borracha yo y mi cornalito es como platero y yo pero mi cornalito y yo porque era invierno en verano yo y mi pejerrey en verano invierno en san clemente frío menos mal que aclara claro bueno qué mentira que dijo pero la verdad que sonó hermoso 40 veces yo vestido del otro sí en show más bueno pero me encantó la historia del cornalito yo me voy a quedar con él me cambió por una sirena chicos bueno chicos estás haciendo teatro voz televisión la verdad que están a full los dos y me encanta arranco mañana a filmar una película de maxi gutiérrez el jueves y de que hace que papel hace de es una película de suspenso la verdad que estoy contento y laburá con un amigo con maxi gutiérrez flor peña este fabio posca valenzuela gonzalo faltó yo nada más falta vos y el cornalito siempre presente a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice no